El siguiente video fue a pedido de Benjamins, el cual ganó el concurso a los 6000 suscriptores y como video a pedido, se hará este video ensayo. No hay mucho que podría decir de los figs de Goku traicionado que no se dicho ya, al igual que los figs de tal personaje caen con Osuba, ver un fig de Goku traicionado es igual a verlos todos. Yo me sabía el origen de este fanfic, pero ya no lo recuerdo, creo que es una derivación o un intento, de imitar la fracción del poder del fanfic de Naruto traicionado, el cual tiene más coherencia dentro del Naruto. Pero en Dragon Ball, una historia de Goku traicionado se limita a... No esperen, de hecho sin mucho esfuerzo, puedo hacer un tutorial de cómo escribir Goku traicionado te gustaría tener 40.000 suscriptores y millones de visitas. ¿Pero cómo? El primer paso es crear contenido barato para consumo masivo, cosas que miles de personas van a ver y que ni siquiera costó más de 2 horas hacerse. ¿Ahora acaso tiene que ser algo útil como un curso de ingeniería en telecomunicaciones? No, para nada, esos videos a pesar de salvarle el semestre a miles de estudiantes no superan las 100.000 vistas. Lo que tienes que hacer son fanfics, no teorías del estilo que hubiese pasado si, sino directamente fanfics, y todos con la misma premisa. Goku traicionado inició el video debe iniciar con tu avatar, no pienses en aparecer tu cara, sino solo tu avatar y con locuendo y música de Dragon Ball de fondo. Vi que ya han hecho esta teoría muchas veces pero que la tuya es diferente, spoiler, no lo es. La teoría debe comenzar con cualquier escena de Dragon Ball Z o Super donde Goku está entrenando por ejemplo y de la nada a todos sus amigos, y ni cuido esposa e hijos se van a acercar y en la cara le van a decir que lo odian. Goku se pondrá enojado y se huiría. Aquí hay otra variante donde es ustedes contra mi solo, la cual termina con ellos enserando a Goku en la habitación del tiempo, luego con su ki destruye su prisión y escapa. Bien, Goku ya que no tiene seres que lo tienen huirá al universo 7, de alguna manera, y tienes que escribir que Goku conozca a Caulífula o Kale y que se enamoren, ¿ahora debería escribir una telenovela para eso? Para nada, escribe algo como esto. Hay una variable de este fanfic en la cual Goku es traicionado y termina en el universo de otro anime, la cual es la excusa barata para que Goku no quiera regresar a su planeta. Entonces Goku se sintió atraído por Kale y Caulífula, y ellas por él, desde entonces fueron una pareja Saiyajin de 3, puedes agregarle más cosas sexuales si deseas. Goku será la persona más interesada en el sexo del anime, pero aquí Goku deja de ser Goku para ser un personaje plano, un cascarón vacío donde los fanboys puedan reflejarse. También Goku viajará a planeta tal, encontrar a Broly y se harán amigos, se harán pareja de Caulífula y Kale, y por alguna razón les dio ganas de matar a los dioses y matan a los dioses al full estilo ridículo de Gor, el carnicero de Marvel, matan a los ángeles, le dicen a Zenosama que se tomen una vacaciones, Zenosama se va, y Goku, un sujeto con probablemente aún menos preparación que Zenosama, para gobernarse volverá el nuevo rey del universo. Los vídeos deben ser narrados con locuendo, tener imágenes sexuales en la miniatura para atraer al público, de alguna manera llegar a los 40 minutos, pueden usar esos min para describir a detalles las peleas. Youtube ya, la plena no tengo idea de que pasa después de eso en la historia, no tengo la resistencia para terminar de ver esas huevadas, es como tratar de decirte a que hora y en que acaba combate. Si alguien sabe escríbalo en los comentarios, adiós y el resultado te quedará más o menos así. Goku estaba entenando cuando de repente es atacado por Vegeta que sentía envidia de Goku, junto con sus demás amigos que por situaciones ridículas y fuera de ellos ahora odian a Goku, así que derrotaron a Goku y más después hacen lo mismo con Rory y los encierran en la habitación del tiempo y la destruyen y se quedaron ahí años pero pudieron crear otra puerta con su poderoso ki, entonces se fueron al universo 6, Goku enamoró de Kefla y Rory a Kale solo con pectorales, todos los Saiyajin ahora pueden hacer el ultra instinto, cuando de repente Daishinkan traiciona a Senosama y Goku lo supera, Goku se convierte en el nuevo rey del todo, se coge a todas las mujeres, se enfrenta al creador del ultra instinto, super esferas o lo que sea y todo lo que tú quisieras hacer, fin.